Pero bueno, ha coincidido este día que ya estaba prevista esta conversación con Max Witt porque hay una actividad que es una cumbre con respecto al cambio climático. Hemos visto que el presidente de la República, según ha informado la presidencia, no estará presente porque quiere mantenerse en el país, digamos que de forma preventiva por la situación que vive Haití. ¿Usted podría explicarme un poco de qué se trata esta cumbre? ¿Estaba contemplado que el presidente fuera? ¿Por qué la relevancia incluso de que vayan los presidentes de los países a este encuentro? Sí. Bueno, Edith, debo decir que lo del cambio climático es una preocupación reciente. Reciente porque es apenas desde hace unos 50, más específicamente 30 años que el tema ha cobrado fuerza. Sin embargo, el cambio climático que se está produciendo tiene una relevancia, una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque siempre ha habido, desde la existencia del planeta, siempre ha habido cambios en el clima. Sin embargo, por primera vez en millones de años, el cambio que se está produciendo ahora es distinto. ¿Por qué? Porque esta vez el cambio climático es el producto de la acción humana. Es un cambio antrópico, es decir, un cambio producido por antropos, el hombre, el ser humano. Y ese es el resultado del establecimiento de nuevas formas de producción y consumo en el planeta. Es el resultado del advenimiento de la sociedad industrial capitalista. Y se ha podido constatar que desde que se llevan mediciones sobre las temperaturas en el planeta, y eso fue alrededor del año 1850 que comenzó, desde entonces para acá se ha constatado que la temperatura en el planeta ha ido ascendiendo de forma sistemática, de forma gradual, y que las perspectivas que hay es que este crecimiento se mantenga hasta fines del siglo, del siglo XXI, y este hecho altera las condiciones de la vida en el planeta. Ya está produciendo la desaparición de muchas especies y pone en peligro las condiciones de existencia sobre la Tierra de los seres humanos. Entonces, esto, que en un principio, en un primer momento no se percibía, comenzó a generar preocupación, comenzaron debates científicos, y ya en el año 1992, en la cumbre de la Tierra, en Río, ya esto se convirtió en un gran tema. Y como resultado de esa discusión, se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue ratificada por la República Dominicana y por casi todos los países del mundo. Luego, al seguir, se creó también, hacia la misma época, en 1987, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, para investigar el cambio climático desde el punto de vista científico. Y ese instituto estableció, en su quinto informe, a inicios de la década pasada, estableció que el cambio climático era, de manera incontrovertible, resultado de la acción humana, con un 90-95% de certeza. Eso condujo a que una de las reuniones periódicas de esa Convención sobre el Cambio Climático, la que se realizó en el año 2015, en París, dio lugar a que se firmara otro acuerdo, el Acuerdo de París. Y ese acuerdo debió ser revisado el año pasado, en una cumbre considerada muy importante. Pero esa cumbre no se produjo. Tenía que hacerse esa cumbre, justamente en Glasgow, el año pasado. Pero vino el COVID. Pero vino el COVID y no se pudo. Entonces, esa cumbre, esa conferencia tan importante, que no se pudo hacer, comienza el próximo lunes en Glasgow. Yo quiero que usted nos vea los detalles de esta cumbre, lo que va a hacer República Dominicana y lo que se espera. Vamos a ir a una pausa brevemente y tocamos este tema con Max Witt, que dirige la comisión, o la dirección ya, ¿no? Bueno, sí. ¿Era una comisión al principio? Bueno, se creó como Consejo, desde el año 2008. Y se estableció que ese Consejo era el que iba a fijar la política climática de República Dominicana. Debo aclarar, a veces la gente me pregunta en qué ministerio yo estoy. No es un ministerio. No es un ministerio, es un consejo que agrupa ministerios. Exacto. Entonces, hay 10 ministerios que forman parte del consejo. Y yo no soy el presidente. El presidente de ese consejo es el presidente de la República. Yo soy el vicepresidente ejecutivo. Usted es como el brazo ejecutivo. El brazo ejecutivo. Pero el hecho de que el Estado Dominicano haya decidido que sea el propio presidente de la República el que preside el Consejo para el Cambio Climático, lo que está señalando es qué rango le da el Estado Dominicano a ese tema, a esa cuestión. Así que conversaremos sobre esto. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez. Gracias a la gente que está en sintonía y que está opinando a esta hora de la mañana. Les recordamos que tenemos también un número de WhatsApp. Se lo pondremos en pantalla. Retorno. ¡Gracias!